¿Hola? Deberías haber aceptado mi oferta, James. Ejecución prevista para las 23 horas. Está intentando convencernos de que se ha vuelto loco. De esa manera no podremos ejecutarlo. Necesito que demuestres que está fingiendo. Edward, necesito hacerte algunas preguntas. No soy Edward. Soy un demonio. Los demonios no existen. ¿Qué pasó con Edward? Él es nuestro. ¿Nuestro? Es un maestro de la manipulación. Estarás tan confundido que pensarás que tú eres el asesino y no él. Dame algo para creer en ti. Que eres un demonio. Debe haber sido una coincidencia. Quiero hablar con el verdadero Edward. Él me obligó a hacerlo. No puedo pararlo. Necesitas ver algo. Te ganaste un admirador. Hizo lo mismo con todas las víctimas. Ayúdame. Lo intento, Edward. Pero responde las preguntas. Debes decir la verdad. Él no me dejará. Haz que se vaya. Haz que se vaya. ¿Sí? No. Está empezando a suceder. Lo sientes, James. Lo sientes. Creo que ha llegado la hora de decirte exactamente lo que queremos que hagas. Lo sientes, James. Lo sientes, James. Lo sientes, James. Lo sientes, James. Lo sientes, James.